Bienvenidos a la historia de League of Legends con NES parte 1 2009 Bueno en el año 2009 la pantalla de actualización del juego Es decir la primera pantalla que te aparecía mientras te instalaba el juego Antes de poder ingresar a tu cuenta como tal Era esta que están viendo aquí Una pantalla gris que nos estaba mostrando 4 campeones Estaba Chogat, Master G, un Teemo Y en la parte superior derecha un Nunu El antiguo Nunu que parecía una versión malvada de Kenny Con Willum que en ese momento no era Willum era solo un Yeti También nos mostraba el estado del server Las noticias del juego a modo de listado en un chat Y por último las redes de la comunidad Ya desde ese momento las redes bastante visionario por parte de Riot Ahora vemos el login Un poco fúnebre eh Resaltando los grises aún Una época bastante gótica del videojuego Vemos como estaba el logo de League of Legends pequeño Entre lo que parecen dos caras de un libro o dos puertas de una cripta Son dos figuras de gárgolas una en cada lado Parecía un felino y en el centro poníamos nuestro nombre de invocador Nuestra contraseña y lo guiábamos Ahora vamos a ver la tienda Donde nos recibía Heimerdinger y donde podíamos ver todo lo nuevo que iba saliendo En este caso un par de skins y una campeona nueva Poppy La cual podríamos adquirir con Riot Points o con los puntos de influencia que no se llamaban así en ese momento Al lado derecho teníamos un top seller con los productos más vendidos Que en este caso había sido la Nidalee recién había salido Ya vamos a ver eso Y en la parte inferior de la tienda podíamos localizar los campeones Las skins, las runas y demás artículos para adquirir del juego Ahora vamos a la interfaz La antigua interfaz tenía como protagonista Alistar dándonos la bienvenida Junto con las opciones para jugar o ir a la tienda En la parte inferior izquierda aparecían tus contactos y los chat de los mismos Un juego como dije bastante gótico y con aroma a épico Algo normal de los juegos del momento y de la gran inspiración de sus creadores en el WoW para diseñarlo Estoy casi seguro que estos venían de trabajar en Warcraft antes de crear League of Legends La lista de campeones se veía así Y cuando salió la beta este solo contaba con 17 opciones de campeones Hablamos de Alistar, Annie, Ash, Fidel, Jax, Kale, Master G, Morgana, Nunu, Ryze, Sion, Sivir, Soraka, Timo, Tristana, Twisted Fate y Warwick Tomabas uno de esos 17 o te ibas al carajo Nada de rewards o cientos de opciones Cada 3 partidas es probable que vieras a todos los campeones posibles Eso sí, en el mismo año de lanzamiento salieron otros 25 campeones como opciones Es decir, todos los que nombraré a continuación también salieron en el año 2009 Solo que meses después de los 17 iniciales Algunos salían juntos el mismo día Llegando hasta tener 3 nuevos campeones en una sola entrega Los voy a nombrar en orden de como fueron saliendo a lo largo del año Hablamos de Zinget, Cillian, Evelyn, Trindamer, Twitch, Kartus, Amumu, Chogat, Anivia, Rammus, Veigar, Kasadin, Ganplank, Tarik, Blizzcrank, Doctor Mundo, Yana, Malpite, Corki, Katarina, Nasus, Heimerdinger, Chaco, Udyr Y la última campeona del año 2009 fue Nidali Quien salió el 17 de diciembre de dicho año para completar un listado de 42 campeones Es decir, el primer año de LoL teníamos 42 opciones para jugar en la grieta Nada más que eso En esa época las runas eran diferentes a las maestrías Y las páginas de maestrías se veían así Tenías una especie de puntos y los usabas en las mejoras que desearas Las runas se adquirían en la tienda como comprar campeones Pero también te dan mejoras para tus campeones en la partida Y las llenabas en la página poniéndolas encima de los símbolos Había un límite máximo de cada una que podías usar Pero podías hacer las combinaciones que quisieras Podías ponerle 0.5 de AP, 0.5 de daño, 0.5 de armadura, de resistencia Mejor dicho, un campeón completísimo La información del campeón era la foto del mismo Al lado de Severa Biblia con una parte de su historia Que antes no era un lore Recordemos que en esta época el lore era la liga de los campeones Y nos narraba como el personaje terminó yendo a luchar A la liga de los campeones Sin regiones, sin místicas, sin conocerse entre sí También nos muestra como se veían en el mapa sus habilidades La descripción de cada una de ellas junto con la de su pasiva Y una especie de barra con sus estadísticas a nivel general Para así enterar a los jugadores el tipo de campeón que tenían entre las manos Los hechizos de invocador se veían de esta forma Se iban desbloqueando a medida que tu cuenta iba subiendo de nivel Tú los organizabas durante la selección del campeón Hay incluso unos spells allí que hoy día ya no existen Como el Revive que te servía para revivir inmediatamente luego de morir Y ganabas durante un tiempo velocidad de movimiento El Clarivoyens, no sé cómo se pronuncia Para revelar un área del mapa El Fortify para volver tus torres invulnerables por un tiempo Y hacer que estas ataquen más rápido ¿Se imaginan eso hoy día? El Rally para invocar una baliza que te curaba a ti y a tus aliados Y a la vez les dabas daño O el Promote para literalmente agrandar un Minion Que este fuera más fuerte o totote Y haga más presión en la línea Se utilizaba mucho para estrategias de push este La selección de campeón se veía así De nuevo tonos oscuros Todos los campeones PNG fondo negro Con sus antiguas artes Un chat gigante para hablar sanamente con tu equipo en la parte derecha Y en la parte superior Los picks que iban seleccionando tus cuatro compañeros Junto a sus hechizos de invocador La carga de la partida insistía en los negros Con la imagen del campeón súper bien recortado El pin del jugador Porcentaje de carga y sus hechizos Y en la parte superior el nombre del campeón Y del invocador Así entrábamos entonces a la partida Como vemos ahora en este gameplay de la beta En el costado inferior izquierdo aparecía tu pick Al lado de él estaba el enfriamiento de tus habilidades También de tus hechizos Y justo debajo de él estaban las armas que adquirías en la tienda Había muchos lenguajes gráficos en esta interfaz de juego Por eso se veía tan caótica En la parte inferior de tu pantalla Y bastante grande estaba tu barra de vida Como en el wow La de maná Si el campeón tenía maná Arriba de esta tus estadísticas de la partida Y abajo tu nivel El nombre del campeón El dinero que llevabas Y el menú El minimapa estaba en la parte inferior derecha Como es costumbre Y en la parte superior derecha Estaba tu pin Los FPS Y tus estadísticas de asesinatos Muertes y asistencias Como aún hoy día están El juego era claramente más lento Y cuando señalabas un campeón enemigo Se veía su barra de vida Su nivel Y equipamiento Podías ver las estadísticas De los demás jugadores Durante la partida Como lo hacemos hoy en día Este modelo de mapa Era el antiguo Tenía bases en piedra Como formando baldosas Pinos decorando el mapa La barra de vida de la torre Y de los inhibidores Bastante pequeñas Y una saturación visual Digna de la época Muy parecido repito Al Warcraft Donde el mapa se veía saturado O bueno Aún hoy en día Se puede ver así Con muchos elementos Generando cierta confusión A tus sentidos Sobre cuáles son exactamente Tus habilidades Y para qué sirve Cada cosa Los pequeños letreros Cuando asesinabas a alguien O el dinero que te daban Por matar minions Ganar experiencia O demás Me saben a juego clásico De los 2000 Y la verdad es que El poco balance Que tenía el juego En ese entonces Le quita bastantes puntos A nivel competitivo Pero le daba Una diversión añadida ¿Saben? Siendo una aventura Más de exploración Y de pelea Que simplemente Un juego de ajedrez Para acabar con el nexo enemigo Como lo es hoy en día Eso sí El juego era muy oscuro Parecía de noche Todo el tiempo Como si un mapa negro Estuviera siempre Detrás de lo que estábamos viendo Muy parecido Al Age of Empires Que nunca sientes Que es 100% de día Sientes que todo el tiempo Hay oscuridad a tu alrededor Tal vez por el factor De ir revelando el mapa A medida que vas caminando Eso obviamente Pasa hoy en día también Pero el juego Tiene muchas más iluminaciones Y mejor uso del color Haciéndote sentir Que ves todo el mapa A si hayan algunas zonas En las que no sabes Si hay o no hay enemigos Aquí sí se veía Literalmente oscuro Nadie quería ir a la jungla Esta temporada No tuvo ranked Por supuesto Es decir En el año 2009 No hubo competitivo Como tal Era un juego Meramente entretenido Para pasar el rat Para quemar tiempo Nada de puntos O de si alguien es mejor O peor que otro Es más La estructura de juegos Y de peleas No era tan organizada Como hoy en día No había un jungla Tampoco había un support Estos van a salir después Y ya lo van a aprender Cuando Simplemente eran Cinco campeones Cada uno por la línea Que quisiera A destruir torres Y matar enemigos La primera temporada Entonces competitiva Llegaría un año más tarde Por allá En julio del 2010 Y aquí les va un dato Bastante curioso Que estoy seguro No todos conocían aún Y es que el LOL No solo era un juego online Los más viejos por aquí Recordarán que su lanzamiento Tuvo una versión física Sí Con caja Disco Y todo La caja no era demasiado especial Logo por la parte delantera Y una contraportada En la que se destacaban Aspectos del género MOBA Que por aquel entonces No era la bestia actual Que conocemos hoy en día En el mundo También se hablaba De la rejugabilidad Del título Y de características Como el matchmaking EHQ era el encargado De editar este primer juego De Riot Games En formato físico El cual contaba también Con marcas importantes Del sector Como Razer O NVIDIA Ya dentro de la caja Teníamos tanto el disco De instalación Como varias cosas interesantes Por un lado Estaba el mapa De una primigenia Runterra Por la parte de atrás De ese poster Teníamos la descripción De un puñado De personajes iniciales Como Annie Ash o Rice De los que ya habíamos hablado Pero muchos se preguntarán ¿Por qué la gente Pagaba por un juego Que era gratuito? Porque el salió Siendo gratuito La razón Por la que se pagaban 29.99 dólares Es decir Eso equivaldría Más o menos hoy día A 130 mil pesos Colombianos Por esta cajita Era porque se nos regalaban 10 dólares En Riot Points 4 páginas de runas Y varios aspectos Como Rice Joven Y Kale Plateado Hoy día La skin de Rice Joven Está evaluada En 150 euros Es ultra rara Porque no se puede conseguir Ni adquirir Es decir Que si alguien Le metió 30 dólares En ese momento A LOL Después se sintió Como idiota Porque era un juego Gratuito Hoy día Tiene una cuenta Que vale Al menos 150 euros Podría valer Mucho más La caja No estuvo Mucho tiempo A la venta Y es una Pequeña curiosidad Que algunas personas Guardan Con cariño Por último Me despido Con el épico Trailer Que tenía League of Legends Las explosiones El metal Los campeones Siendo presentados Como motociclistas De reality show Americano Es simplemente Épico Está aquí Si les gustó Este video Dejen su like Y seguiré Con más videos De la historia De League of Legends Con Nes Los invito A que se suscriban A este canal Y activen Esa campanita Síganme en mi TikTok e Instagram Llamado Psicologo Nes Su amigo Nes Se despide Gracias Y hasta la próxima Tchau Gracias por ver el video.